La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen De esta iglesia sale cada 16 de julio la imagen de la Virgen del Carmen en una de las procesiones más tradicionales de la ciudad, junto con la del Señor de los Milagros. La Virgen del Carmen está muy identificada con los barrios altos y es patrona y alcaldesa de Lima, patrona de los barrios altos y del criollismo. Por eso, ante el mar de gente vestida con el hábito marrón, también se le hace una verbena con música criolla. Esta iglesia está adjunta al Monasterio de Carmelitas Descalzas y tiene su origen en el establecimiento en el lugar de un recogimiento para niñas pobres. En 1643 se inaugura el monasterio, al que se accede por esta puerta. Las monjas aún se encargaban de hacer postres y preparadas con recetas muy antiguas, como los limones rellenos de manjar blanco. Como son de clausura, la comunicación y entrega de bienes se hace a través de un torno. Con el establecimiento de este monasterio e iglesia, cambió la arquitectura de los conventos posteriores. En vez de callejuelas como pueblitos, los monasterios se estructuraron alrededor de claustros. En la iglesia, una nueva estructura interior permitió abrir las fachadas en el muro de pies, que así se llama el lugar opuesto al altar. Con anterioridad, las entradas eran por un costado. Esta portada es típica del barro colimeño con su volumetría. Por dentro está el hermoso y sencillo altar neoclásico de la Virgen del Carmen y otros pequeños retablos dorados. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen es patrimonio importante de la ciudad y guardiana de muchas tradiciones populares. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen Nuestra Lima del Bicentenario